Conocí una chamaquita por whatsapp 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 ¡Más huevos! ¡Bum! ¡Ey! ¡Sí! 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 Si yo le dije Macati no te están mapando Conocí una chamaquita por WhatsApp Si, conocí una chamaquita por WhatsApp Conocí una chamaquita por WhatsApp Ella quería mi número y yo no se lo voy a dar Conocí una chamaquita por WhatsApp Conocí una chamaquita por WhatsApp Conocí una chamaquita por WhatsApp Ella quería mi número y yo no se lo voy a dar Le dije un mensaje, me escribí en el clip La dejé, el vito Después me llamó La vi la cara, apareció un con, con